Juana Inés. Juana Inés. He logrado sacarte de ese terrible lugar. Su Excelencia. No sabría cómo agradecerle. No sabe el gusto que me da verla. Ningún solito jamás me ha conmovido tanto como escucharte decir esas palabras. Te he echado de menos. Tu lugar está junto a mí. Pasaremos el resto de nuestras vidas juntas. Mi señora está bajo la falda. Juana Inés. Déjannos. Su Excelencia. Prefiero cuando me llamas Leonor. Leonor. Me dicen que tengo que regresar a las Carmelitas. Me dice el padre Núñez que habló con el virrey y que están de acuerdo en que tengo que regresar al convento. Usted sabe que me muero si es así. Juana Inés. Juana Inés. El destino nos ha unido y ningún hombre podrá separarnos. Confía en mí. Nunca más volverás a salir de aquí. ¿Cómo, mi señora? Eso. Te quedarás conmigo para siempre. Sí. Sí. ¿Y se la ha comido viva? No, que ya estaba muerta. Pero era la cobertura del virrey. Es que cuando se trata de... Pues es que no es alguien. ¡Shh! Mi señora, Juana Inés se ha ido. Anoche le vi partir. No lo sabía. ¡Juana Inés! Me dejaste con el Jesús en la boca. Lo siento, Excelencia. Mi madre ha enfermado de gravedad y tuve que partir con urgencia. La próxima vez avísame que por un momento pensé que me habías abandonado. No puedo quedarme en palacio para siempre. ¿Qué? ¿Cuál te gusta más? Ustedes tarde o temprano deberán regresar a España y yo necesito... Pero tú vendrás conmigo. ¿Pensabas que te iba a dejar atrás? No puedo vivir dependiendo de que... ¿Qué tonterías? Mi señora. Leonor. Si tanto me quiere como dice quererme, sea mi madrina de dote para las jerónimas. ¿De qué estás hablando? ¿Quieres regresar a pudrirte en un convento? La vida de la corte no es para mí. Ni para mí. Estoy harta de la corte. ¿Por qué no nos vamos tú y yo a vivir a San Agustín de las Cuevas? Después de la boda de María. Tú y yo. Y yo. ¿Por qué no nos vamos tú? ¿Por qué no nos vamos tú? De juzgando. Yo. ¡Por qué no nos vamos para mí. ¡Vamos! ¡Vamos! Juana Inés, calma, calma Soy yo, Leonor No era mi intención asustarte Pero no podía dormir ¿A dónde vas? Su excelencia querrá que le lea un libro Para facilitar el sueño No, Juana Inés ¿Qué no entiendes? Yo lo que quiero es estar junto a ti Ven Ven, métete a la cama, anda Que con este frío Eso 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 Creo que es la emoción La que me da insomnio ¿Emoción de qué? No puedo dejar de pensar En nuestra vida juntos En San Agustín De las Cuevas Ya solo faltan un par de días Y nadie nos podrá separar Nunca 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 David Dios me haga santa Ha sido por la gracia De sus diligencias Que nuestra Juana Inés Finalmente consiguió profesar Como su confesor El alma de Sor Juana Está bajo mi responsabilidad Y merece toda mi atención Su excelencia He visto que ha estado Interesado en que tomara los votos Solo me ha interesado lo mejor Para Sor Juana Y me imagino Que dado La particular estima Que tiene sobre ella Lo mejor para Sor Juana Lo es para la Virreina Considera que el encierro Es lo mejor padre Lo mejor para una mujer Ha sido la voluntad de Dios A que sea cumplido Y a partir de ahora Sor Juana Está en las manos De su confesor Y de la santa Iglesia Qué esposa Tiene que verlos Los huertos Los naranjos Están en flor Y los azares Profuman el aire De una manera Bellísima Los sentidos Exparse Me encantaría Su excelencia Siempre es Un honor Recibirla En esta congregación El honor es todo mío Siento distraerlas Pero Sor Juana No ha escuchado usted Las campanas Es hora de las nonas Una disculpa Sor María Sí Las escuché En un momento me Me encontraré Con mis hermanas En la capilla Priora Le pido Dispense a Juana Inés De sus oraciones Debe mostrarme Unos versos Que su excelencia El Virrey y yo Le hemos encomendado Sor María Madre No quisiera tener Un inconveniente Con la Virreina Le suplico Y le imploro Que me indique qué hacer Pues vaya con la Virreina Sor Juana Gracias Priora Gracias Su excelencia Más Supuesto que muero Sin resistir A mi infeliz suerte Que me dé Solo quiero licencia De que escoja yo Mi muerte Deja la muerte A mi elección medida Pues en la tuya Pongo yo la vida Disfruto Todas Y cada una De las palabras Que salen De tus labios Mi señora Es para usted Es para usted Veo que Dejar al noviciado Te ha sentado bien Lo que me ha sentado bien Es Tener tiempo Para estudiar Y escribir He hecho en falta Tus manos Tan suaves Tan... Puedo pedirte un favor Juana Inés Juana Inés Juana Inés El amor de Cristo Es tan grande Que Al alabarlo A él Puedes También Pensar en mí Pero está consciente De que eso puede tener Con... Amita ¿No fue con soviatía A tomar chocolate? A perder el tiempo En chismes Querrás decir Ha venido de nuevo La virreina Ha insistido en pasar He dicho mentira Para que no entrara Como me ha pedido usted ¿Eso es pecado? Sí Es pecado, Nicolás Pero no te preocupes Yo haré la penitencia Por ti Ayúdame, por favor Sí, Amita ¡Qué maravilla! Ah, ¿y ese chunche qué? Pues, ¿qué ha de ser, Nicolás? Un telescopio Para ver los astros Y las estrellas En el cielo ¿Y qué le quiere ver? La mano del creador Nicolás Ay, Dios mío ¿Cómo que nos vamos? Por Dios Callado a ese bastardo Que ese niño No es mío, Leonor Me he cansado de decírtelo Bueno, eso no le quita Lo bastardo al niño Ni lo casquiliviana A su madre Explicadme Órdenes de Madrid Imposible Yo no me voy A ningún lado ¿Pero qué te pasa, mujer? Os lo suplico Aquí estamos bien Nuestro lugar Siempre ha sido Y siempre ha estado En la madre patria ¿Y Juana Inés? ¿Qué con Juana Inés? Mi señora ¿Cómo he entrado aquí? ¿No te alegras De mi visita? Mucho Pero Me temo que no ¿Está usted bien? Necesito hablar contigo Ya lo he dicho antes Mi señora Tengo que regresar al coro Leonor Que me digas, Leonor O Laura Como en los versos Que me escribes Leonor Laura La previa me ha pedido Que... No, no, no Por favor No me siento bien Por favor No, no, no 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 No, no, no Esa es la alma La que no quiere alejarse De estas tierras No puedo creer Lo que escucho, Leonor Veréis que en cuanto Pongamos un pie en Madrid Habrás olvidado esta ciudad La familia nos espera Nuestra María ha de casarse Volvamos a casa, anda La casa es donde el corazón está No quisiera dejar los cielos de aquí Hay días en que las nubes pareciera que se pueden tocar Es hermoso Sí, es lindo Pero no como el de Madrid La luz La luz Madre Está hablando locuras Vamos Debemos partir ¡Madre! ¡Por Dios! ¿Qué le pasa? Tiene fiebre Es otro fuego el que me consume Sí, madre Vamos Verá como pronto Aprenderá a amar la cocina No entiendo cómo se puede amar algo Cuando se llora tanto Por lo que veo La cocina confunde Sor Juana ¿Qué ha pasado? ¡Amuerto la virreina! 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 Los ojos a quien privas de que vean Hermosa luz que un tiempo concediste Muera mi lirinfaust en que influiste Ecos Que lamentables te vocean Y hasta estos rasgos malformados sean Lágrimas negras de mi ploma triste Muévase a compasión la misma muerte Que precisa no pudo perdonarte Y la mente del amor su amarga suerte Pues si antes Ambicioso de gozarte Deseo tener ojos para verte Ya le sirvieran solo de llorar L Gracias por ver el video.